Muy buenas comunitas amigas de la vida y dirección a el anime este del skate osea SK, no se como se llama el anime del skate, ya esta, el anime del skate capítulo 3, vamos a ver que tal esta este capítulo asi que vamos a darle ya, 1, 2, 3, empezamos si no te gusta este canal, suscríbete, es muy importante que lo hagas suscribirse, es muy importante por primera vez con eso, verdad espero que os te guste este anime, la verdad yo creo que este anime esta bastante bien sabes, entretenido, interesante hay competición, hay a ver, yo creo que esta bien la cámara osea, al momento, y si me pongo asi de lejos, que pasa? no, aquí no te pongas tan arrogante aquí no se donde ponerme tío pasare en que deberíamos apostar apostar el otro parece un profesional, sabes? y se va a enfrentar al del pelo azul Langa creo que se llamaba apostando algo, eh? no se no se no 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 se Pero él no puede divertirse con slimes. ¿Con slimes? Él no me de esta tabla. ¿Qué hay que decir? La chica lo llaman prince. O sea, príncipe. Siempre está agrupada. ¡Señor Slime! No está mal, ¿eh? Vaya, vaya. ¿Cómo lo estás retando, eh? Lo estás retando. Supongo que esos dos estarán... Vale, vale. El giro. Vale, vale. No está mal. ¡A nivel 5! Madre mía. Creo que el Perfision mueve su piedra. Joder, qué locura saber hacer eso, ¿eh? ¡Aaah! ¡Se cae! Menos mal que aquí no te ponen cuando te partes la boca y los dientes y todo. Ahí va el otro. Ahora le toca a él. A ver. ¿Vale? Se supone que estos dos tenían un desafío, ¿no? ¡Uh! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Te vas para el suelo! ¡Te vas para el suelo! ¡Ah! ¡Las piernas! ¡Uh! Lleva algo malo y te lo sé. Menos mal que no ponen la parte de las piernas arañadas, ¿sabes? ¡Locura! Eso no sé, ¿eh? Es como que se puede quitar los pies de ahí. No lo veo, no lo veo. O sí. No lo sé. Puede ser que sí. Es que lo bueno de este es las curvas, creo. ¿Sabes? Porque se inclina bastante bien. O algo así. Creo que se inclina más de la cuenta. Como está acostumbrado al snowboard. El snowboard te puedes inclinar ahí. Súper bien. Es que estoy un poco rayado con el tema de ponerme aquí, aquí, o más lejos. No lo sé. En comparación con los mejores skaters. Me parece amplio. Es un poco de trucos. Pues que sepas que a lo mejor pierdes con el del pelo azul. Así que relájate, crack. Estás bastante dañado. Pero parece que encontró un buen oponente. No la lees ahora. De vaina que no se cae. Presta atención. Creo que le han hecho algo para que se caiga. No lo sé. El otro chico ha dicho, presta atención. Mira, mira, mira. Tiene que haber algo por ahí. ¿Qué hacéis, hombre? Ala, se acaba de leer de vosotros. Se acaba de leer de vosotros. Es por eso que ustedes no son buenos. Toma. Nunca pretende contar chicos que se adropen con otros. Ahí me ha encantado lo que ha hecho, ¿eh? Me ha encantado. Ha dicho, por eso vosotros no sois buenos. Porque tenéis... En otras palabras, para mí ha dicho algo como que tenéis envidia, ¿no? En plan, yo estoy aquí, lo doy todo, solo. También caíste por aquí, antes. Sí. Dección de las tablas, no, ¿eh? Para nada, es que te ha avanzado mal la vida. Solo tengo que acostumbrarme, ¿pero? ¿Pero? ¿Pero qué? Vaya. No, pero el pelo azul, no Es nuevo en la ciudad ¿Qué cojones? No ¿Giratorio? ¿Te imaginas? No sé si existe ya, eh Me abandonaste ¿Qué es eso? No A ver, si existe porque hay uno que son con dos pies Que tienes que hacer así, con los pies Y vas avanzando, entonces creo que eso se mueve La rueda esa, no lo sé No estoy muy seguro, ni estoy muy puesto en el tema, pero Me parece una locura ¿Cómo controla la tabla, eh? No se está divirtiendo, eh Porque algo hay ahí, algo pasa ¿Quién será? El hermano puede ser Takachan ¿Quién será? ¿El hermano puede ser? ¿Takachan? 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 Creo que era el amigo de él Ese es el amigo, pero Takachan ¿Miya? Pero vamos a ver, entonces Es que aún no sé si es chico o chica Es que no sé si llamarle Tío o tía ¿Son cuernos? Es un toro ¿Qué cojones es esto? Ah, vale Pensé que era el ending así De repente digo ¿Qué? No 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 puede ser Escuche que no mato Este tipo de gente Ya Increíble Me parece increíble Que se salte las tonterías Y vayan a la competición Directos Vamos allá A ver qué tal se le da Acabando Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate ¿Acabas de acelerar la tabla? O sea ¿Cómo? A ver, a ver Quiero ver eso Quiero ver eso Quiero ver eso ¿Cómo está hecho? Decidí a qué apostar Si gano Te convertirás En un perro ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué cara se le apuesta Es esta? ¿El bien para el caso Que perro Será un perro Yo creo que va a ganar Espero que gane Aunque de mala gane Que aburrido Ay, las waifus detrás A ver, a ver Es que No sé Si no ha practicado con la tabla Puede pasar algo malo Chicos Tengo un poquito de frío Y ese Voy a echar un buen vistazo Al patinaje ¿Qué haces, tonto? ¿Eh? ¿En serio, tío? Madre mía Que bueno vaya deprisa El coche Mira, aún tiene la ventaja Va a ganar el de pelo azul Ojalá gane Ojalá Mira, no sé lo que ha dicho Lo veré después de toda manera Ahí tiene calidad Ojalá gane Ahí tiene calidad Ahí tiene calidad Ojalá aquí apostemos por esto Después de todo No me jodas Madre mía Qué bueno O sea, que eso hace así Como de slimes No somos como tú ¿A qué me acuerdo de esto ahora mismo? ¿Ahora no puede divertirse con slimes? ¿A qué se refiere con slimes? No puedo molestarme Ahora no se refiere a novatos O el no sé Mira, mira Se ha inclinado Se ha inclinado Langa también tiene algo más allá de eso ¿Qué vas a hacer, loco? ¿Langa? ¡Langa, saldote, Langa! ¿Cómo? Pero estás loco, tío ¿Ha saltado contra la rama? ¡Holó! ¿Perdona? ¿Perdona? ¿Puedo deslizar y lograr un montaje? Se viene la final ya, eh A ver, a ver, a ver Ya veo Hasta lo de su nombre no puede saltar Pequeño novato No sé qué estás diciendo Pero he lo he entendido Y es lo importante Ya está A ver, a ver, a ver Algo hará No sé el qué ¿Cómo, cómo? Mira, mira El otro está ahí, eh ¿Quién ha llegado? No lo sé Ha llegado Langa, Langa, Langa Lo ha conseguido Langa Poco se habla de que Langa No voy a decir que es el único Pero el que sorprende de verdad, eh Hace otras cosas Me gusta el sentimiento, eh Te pone Te excita Increíble, eh O sea Justo cuando se iba a acabar la barra Pues aún más, o menos Pues sí, claro Vale Pensaba que perdería Eso Eso Bien dicho Es para divertirse Para reír Para pasarlo bien No para estar en plan Soy el mejor Tengo que ser siempre el mejor Eso es una mierda Pero, a ver Puedes ganar Puedes ganar Premios Puedes hacer cosas Pero si luego vas De arrogante Por la vida En plan Mirando por encima En plan ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es lo que pasa, tío Toma No todo el mundo va a ser así Miriam Ahí tienes, amigos Ahí tienes No llores Ya está, ya está Me emociona un poco Ay, qué cojones Mira, se está riendo Qué bonito Este parece el boss Vaya, la leyenda Ha descendido Adam ¿Estás vacío de nuevo ahora, niña? Miriam Ahora, pero no le digas eso Hombre Toma tu pie Qué vuelta ¡Eh, eh, 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 eh! No me toques, eh Con esto ¡No! ¿Se va a enfrentar a él? No, no tengo tiempo Para echarlo No estoy entendiendo nada ¿Qué va a pasar? Solo quiero ver el siguiente capítulo Ya está Adam El matador No sé qué va a pasar El siguiente capítulo Pero Sinceramente Quiero verlo Quiero ver cómo acaba Este anime La verdad Me interesa bastante Además que es un anime Que entretiene Como ya he dicho Y que bueno Ahí está Ahí un poquito de amistad Un poquito No sé Me gusta Me gusta ese apoyo Y todo ¿Vale? Así que Si te gusta el anime Ya sabéis Coméntalo Suscríbete al canal Y dale a like Muy importante Y nos vemos en el próximo Para ver el capítulo 4 ¿Vale? Y mañana para ver Boruto Y Shikinoki Dicho esto Nos vemos ¡Pum! Y nos vemos en el próximo